El rigor que las noticias necesitan. En la línea Yaros Smirnov, usted si nos escuchó el lunes lo va a recordar, es un activista, un activista ruso que está en Guerrero apoyando a las personas, porque bueno, ahorita estamos Quintana Roo, Yucatán, Campeche, pero acuérdese que Acapulco le acaba de azotar otro huracán poderosísimo en lluvias, el huracán John, a un año de que le azotara un huracán poderosísimo en vientos, el huracán Otis, y bueno, pues Guerrero en general, no solo Acapulco, Guerrero no termina de recuperarse. El viernes Yaros Smirnov, duda por parte del gobierno, porque estaba fluyendo pues muy lento, hablamos aquí, nos hizo el favor de respondernos Jorge Camacho, asesor de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quien nos dice que bueno, pues ya les brindó algo de ayuda. Yaros, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Mira, voy de rápido a aprovechar el tiempo que me dan, porque pues su única razón por la que doy entrevistas es para que llegue el apoyo, porque yo estoy en comunidades. Entonces, aparte me quedé incomunicado porque pues mi celular, mi iPhone ya murió, no aguantó, entró el agua y entonces yo ahorita estoy incomunicado básicamente. Este, mira, ya la traje a mis brigadas médicas para una zona que yo considero la más afectada de todo el guerrero, es comunidad y localidad. Parrota, Rancho Las Marillas y Los Ílamos, no llega nada de apoyo, gente es muy buena, están sin agua, están recogiendo el agua de lluvia con los techos para tomar. En los ranchos Las Marillas, nosotros este día atendimos 250 enfermos en dos pueblados. En los ranchos Las Marillas, de 80 a 90 porcentaje de población está enferma, tienen infecciones de gastro, tienen infecciones respiratorios, niños enfermos, mucho hongo. Mira, si siguen así, sin nada de apoyo médico, eso nos puede llegar a cosas hasta cólera, o sea, las cosas que solo se ve en África, pues. Y no llega nada, o sea, la gente le dice que yo soy único, y zona es muy rural, o sea, allá todavía, ¿sabes cómo avisa el pueblo? Agarran un pedazo de metal y pega con la piedra para que la gente llegue, o sea, están olvidados. Yo ahorita necesito hacer una cosa, porque lo noté, eso me sorprendió mucho, porque yo andaba allá por pueblo, y en muchos lugares está pintado la cara y nombre de Marcelo Embrard. Yo necesito que me ayudan a llegar unos videos que yo ahorita paso, el pueblo está pidiendo a él, porque tienen mucha esperanza de él, y yo sé que el Marcelo es buena persona, él sí va a ayudar. ¿Le están pidiendo ayuda directamente a Marcelo Embrard? Sí, sí, porque la gente quiere mucho a él, quieren muchísimo a él, y la verdad, yo sé que es buen tipo, o sea, es buena persona. Entonces, necesito que a ellos lleguen, mira, todos sus pozos están tapados, tienen sistemas y todo, pero está, mira, los cultivos allá están, tienen de tres a cuatro metros de harina, o sea, el río subió más de, no sé, 15 metros. Ahorita te voy a andar pasando todos los videos por los que lo vean. No hubo nada de ayuda, ni médica, ni alimento. Imagínate mi viejo y un viejito con los médicos, dijimos, mira, esta pastilla se toma después de comer. Él me dice, yo llevo tres días sin comer. Pues sí, hombre, claro, claro. Está crítica la situación, y yo no tengo dispensas. Mira, por parte, pues me habló el camacho, luego no sé cómo se canalizaron, la verdad, y me trajeron unos 200 dispensas. Pero esas 200 dispensas, la mayoría entregamos allá por abajo de Harinal, en un pueblo pescador que no tenía comunicación. Y una parte subimos, pero no nos, por ejemplo, a las aranches, las marillas, no me alcanzó nada de alimento, y no me llega de ningún lado. Te digo, son niños, muchos niños. En esos pueblos, saben, son y producen como conejos. O sea, entonces, hay muchos niños, pero es una gente muy buena, muy bonita, muy agresiva. Imagínate, cuando terminé la jornada, a mí llegaba gente, ellos lo llenan de comer. Y me traen bolsas de plátano de su huerto, ¿para qué llevaba? Obvio, no lleven nada. Yo les dije, mire, y hoy regreso en unos tres meses, cuando ustedes también preparamos, no sé, un lechón o algo. Pero ahorita no comen ustedes. Claro, claro. Oye, entonces, a ver, la Parota, Rancho Las Marías y... Los Hílanos. 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 Es un pueblito por abajo, justo abajo de Rancho Las Marías. Muy bien. Bueno, a ver. Urge. Vamos a poner esto que nos dices en las redes sociales, vamos a robar a la gobernadora, al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, todo lo que se pueda, Yaros, y a ver cómo nos seguimos comunicando. Me dices que ya no tienes celular, teléfono, en cuanto puedas comunicarte con nosotros, por favor. Es que lo rompí. Mira, yo desde semana pasada estuve metiéndome en rescates muy peligrosos, o sea, la verdad me arriesgaba mucho. Rompí mi celular, ahorita que fuimos a Rinal, nos agarró una lluvia, pero tremenda. A ver, no te vayas, déjame cerrar después del corte contigo, por favor. Las nueve con dieciséis minutos, gracias a Yaros Smirnov, activista ruso que está ahí en Guerrero, hablamos con él el viernes. Jorge Camacho, asesor de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, pues nos ayudó con algunas despensas, evidentemente en una situación como este no es suficiente, pero yo le agradezco mucho a Jorge Camacho porque, bueno, pues no era su tarea, pero hizo lo posible, supongo, para apoyar a Yaros, quien sigue necesitando, quien sigue pidiendo ayuda para las comunidades más afectadas, Rancho Las Marías, Las Parotas y Los Hílamos. Me decías, Yaros, que ya también perdiste tu celular y entonces ya va a ser bien complicado establecer comunicación entre nosotros, ¿no? Mira, ahorita se unieron conmigo los bomberos aquí de Acapulco. Bueno, más que todo su comandante, Raúl. Ajá, qué bueno. Entonces cualquier cosa sí pueden mandar con él, porque, o sea, con Raúl yo tengo confianza, es un hombre que realmente hace la chamba en la tierra, que nadie lo hace, como yo. Entonces estamos ahorita trabajando juntos. Entonces me pueden encontrar en la estación de bomberos cuando yo no estoy en zona rural, que es aquí cerca de Sáenz. Sí, porque ahorita estaba yo escuchando acá un reporte que dieron en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dicen que ya han limpiado el 91% de las avenidas en Acapulco, que ya inició el censo del bienestar en el Estado. Mira, entienden una cosa, yo no pido nada para mero Acapulco. Sí, no estoy de acuerdo. Que ya iniciaron el censo del bienestar en el Estado. No es necesario, y si están trabajando, escúchame, están trabajando, pero entienden una cosa. Sí. En zona rural, en la sierra y todos estos lados, que siguen siendo parte de Acapulco, pero están a una hora, dos horas de aquí. Allá se fue peor que Otis. Ahorita te estoy mandando videos, por favor, abren tu número y para que lo veas. Bueno. Yo por eso viendo esto, no me alcanza nada. No me alcanza ni medicamento. Me trajeron medicamento de Guanajuato, un buen, pero la mitad resultó ser que está caducado. Entonces, ahorita no me alcanza ni medicamento. Dispensas no tengo ninguna y en ningún lado me están trayendo. ¿Qué te dice el ejército, Yaros? ¿Los has visto ahí? Yo no tengo contacto con ellos. O sea, yo no puedo solo ahí presentarme en la base marina y decir, oye, yo soy Yaros. ¿Pero no andan ahí limpiando, haciendo el censo, etcétera? Mira, de censo lo vi unas personas allá en los Hílanos. Hílanos y las Tres Marías se están censando. Pero te digo, la cosa es que la gente lleva desde semana pasada sin comer y sin tomar agua bien. Ahorita nosotros logramos, Raúl, el comandante de bomberos consiguió el agua. Comida no, pero el agua consiguió para hoy. Entonces, nosotros vamos a subir con médicos, con medicamentos que traigo y con el agua, por lo menos, mientras. Bueno, bueno. Pero entienden el grado de situación. Claro. En el rancho de las Marías, ponte de 80 familias que hay, 60, 70 están enfermos. Ahorita sí, son infecciones y nosotros ya controlamos esto con medicamentos que tengo, con doctores que tengo y que unieron conmigo. De hecho, nos unió hasta un veterinario aquí, un abrazo para él, muy buena persona. Él ahorita atendiendo allá a los peritos y todo. Y se unió conmigo. Bien. Pero entienden, si sigue así y yo no tengo nada, por ejemplo, para dar alimentación, para dar más medicamento, van a bajar mucho las defensas de ellos. Va a haber, hay mucho virus, hay mucha contaminación, mucha bacteria por la zona. Sigue siendo zona tropical del monte, pero zona tropical. Te lo juro, nos pueden aparecer enfermedades de los siglos medievales, de como cólera y todo eso. Y eso va a estar un problema, porque ahorita yo sí puedo controlar con brigadas todavía los enfermos que hay allá. O sea, para que no se pasa a mayores. Pero si no tengo medicamento y no tengo atención, esta gente va a terminar en hospitales. Hospitales no están listos ni ir por ellos ni recibir a ellos. Bueno, danos oportunidad, pues vamos a insistir con la gobernadora, con Laura Velázquez, la directora de Protección Civil. Mira, ayúdame con una cosa. A ver. Yo necesito que este mensaje llegue y todos que nos escuchan, seguro alguien lo conoce ahí al directo. Yo te mando videos, por favor, públicalo. Entonces, yo pido, por favor, que me echen la mano y llegar mensaje a Marcelo Obrard, porque yo sé que él va a ayudar, porque es buena persona. Bueno, el secretario de Economía, muy bien. A él es que tengo toda confianza y yo sé que con él no voy a tener que tener un montón de discusiones y coordinaciones y no sé qué cosa para que llegue el apoyo. Porque está bien, cada apoyo no tienes ni idea de qué estrés y trabajo y peleas, me cuesta. Bueno, te entiendo, Yaros. Déjanos hacerlo y ojalá que podamos establecer comunicación mañana y algo haya avanzado. Gracias. Ya te la pasé por hacer videos, por favor, súbetelo. Gracias, Yaros. Me va a ayudar mucho. Un mil nofo alquilista allá en Guerrero. Pues ahí está el llamado de auxilio, pues obviamente desesperado. Ya hemos buscado a la directora de Protección Civil, a la gobernadora, a las instancias correspondientes. Y bueno, pues nadie quiere responder y en la conferencia mañanera dicen una cosa, pero en realidad hay una crisis humanitaria en una parte importante de Guerrero.